Desde hace tiempo, personas me han enviado diferentes fotografías famosas con el objetivo de saber sobre su origen y su historia. Por eso, hemos decidido darle un espacio a estas peticiones y habilitar este nuevo tomo de videos en donde les mostraremos la verdad de estas fotos muy populares, que más de una vez las hemos visto en internet o las redes sociales, pero no sabemos su veracidad. Egipto. En el 2013 circuló una noticia que decía que por primera vez en más de 100 años había caído nieve en el Cairo, Jerusalén y partes de Siria y circulaban dos fotografías en donde se podía ver a las pirámides de Giza cubiertas de nieve. La primera fotografía corresponde a un parque de Japón llamado Tobu World Square, que contiene más de 100 modelos de edificios famosos con más de 140.000 personas en miniatura a una escala de 1.25. La segunda fotografía fue editada digitalmente para que ésta pareciera cubierta de nieve, pero aquí podemos comparar la fotografía original que fue editada. Aunque en diciembre de 2013 el Medio Oriente se vio afectado por una ola de frío llamada Alexa, en realidad ésta no dejó caer suficiente nieve para cubrir la esfinge o las pirámides con una capa de nieve visible. Nueva York. Una fotografía muy popular y que muchos hemos visto cientos de veces en internet es la de John Lennon tocando guitarra con el Che Guevara, lo cual ha llevado a muchos a relacionar la política con la música y el poder de mover masas. Pero en realidad esta fotografía es falsa y fue editada digitalmente. La fotografía original fue tomada en un estudio de Nueva York en 1972 durante las sesiones de Sometime in Nueva York City. La cabeza del Che Guevara fue sobrepuesta sobre la persona que acompañaba a John Lennon y esta persona en la foto original era el guitarrista Wayne Tex Gabriel. China. Muchas noticias viven mostrándonos asombrosos lugares los cuales tenemos que visitar y en la mayoría de casos siempre van fotos falsas o editadas que aunque parezcan asombrosas tienen otra historia. Una de las tantas fotos que circulan es la de la provincia de Hunan, en China y en ella se puede ver una escultura de Buda tallada en una pared vertical. Aunque el lugar de por si es un lugar asombroso, la escultura de Buda tallada en la pared fue agregada digitalmente. La foto original fue editada por la página llamada realitycuse.com en su sección de Graffiti Lab. Como siempre estamos tratando de traerles a ustedes toda la información posible para que cada uno pueda tomar sus propias decisiones y la próxima vez que encuentren algo en internet juzguen ustedes mismos. para la encontrar sus propias decisiones y nuestra familia bancaria. Los días en todo el país de YouTube. Gracias.